Miren, yo quiero darle un consejo al PLD y a la Fuerza del Pueblo, pero especialmente al PLD. Sucede que el PLD, en mayor magnitud y en menor magnitud también la Fuerza del Pueblo, están acusando al PRM, y lo han hecho de manera reiterada, de que el PRM está comprando alcaldes de ambos partidos, especialmente del PLD. ¿Y qué pasa? El PLD, el PRM y sus seguidores, repostan indicando que eso mismo hacía el PLD cuando estaba en el poder. Y de alguna manera la Fuerza del Pueblo, porque la Fuerza del Pueblo es un desprendimiento del PLD. Y ciertamente todo el mundo tiene la percepción de que es así. La crítica es que el PRM prometió un cambio y está haciendo lo mismo. Ok, pero luego de la crítica, digamos, de pureza, de transparencia, de cambio que se le hace el PRM, lo que el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen que saber es que no importa que lo critiquen, no importa que haya incluso un listado de precios, de a cuánto se está comprando el alcalde, el regidor, el director, lo van a hacer como quieran. Lo van a hacer como quieran. Y lo están haciendo. Entonces, al final del camino, sea una manera poco transparente o corrupta de ganar un proceso electoral, el tema es que lo van a ganar si el PLD y la Fuerza del Pueblo se quedan en el ámbito de la denuncia. ¿Qué pasa? Hay una razón además de económica, compra, resolverte unos cuatro problemas financieros que tienes y de financiarte la campaña, hay otra parte que tiene que ver con una realidad política. ¿Y cuál es? Que la división debilitó sustancialmente al PLD y que además este proceso de los primeros dos años, aunque ya están mermando, de ataque constante desde el punto de vista judicial, también debilitaron, mancillaron la marca PLD. ¿Qué pasa? Que esos alcaldes están conscientes de esa realidad, aunque no lo digan, pero están conscientes. Y dicen, bueno, yo en el PLD, sustentándome solo en la marca PLD, yo no me voy a reelegir. El partido que está más fuerte ahora como franquicia política es el PRM y además está en el poder y tiene todos los resortes del Estado, todos los recursos del gobierno para asegurar mi reelección en esa alcaldía específica que estén comprando. Y la Fuerza del Pueblo es un partido en crecimiento, en gestación, en formación. Donde no tiene ni siquiera candidatos específicos. Ni estructura fuerte. Exactamente. Entonces, miren, al PLD y a la Fuerza del Pueblo le queda un solo camino para enfrentar eso y para disuadir a los alcaldes de sus partidos a que se pasen al PRM. ¿Cuál es? Una alianza. Es una alianza lo que puede crearle las condiciones para que ellos sientan que siendo leales a su partido tienen la posibilidad de enfrentar al PRM. Pero los números que ellos hacen le dicen que yo solo en el PLD no voy a ganar. Yo solo en la Fuerza del Pueblo no voy a ganar. Se necesita una alianza opositora para enfrentar al gobierno. Si no, le van a quitar el 95% de las alcaldías. Si no, le van a quARR 주는 los que están haciendo. Costos de la construction. Son. Son.